La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar de estar más importante, nos acompaña la doctora Argelia Ibar Muñoz, PHD en medicina, investigadora, y con ella vamos a tratar muchos temas de interés para todos ustedes, doctora, encantado, bienvenida. Bienvenida, una dominicana, bueno, destacada, prominente y que está haciendo cosas novedosas en el país. Y que además vino de Santiago, ayer, pero vino de Santiago. Exactamente, y es directora de Medipa, que es el único laboratorio de patología molecular en el país. Escuchen eso. Doctora, vamos a comenzar con eso, es decir, el Aedes aegypti produce tres cosas, ¿no? El dengue, el zika y el chikungunya. ¿Por qué ese mosquito es el único que lo produce? Los tres son una cepa de un mismo virus, son virus diferentes, las diferencias en términos de lo que le produce, de los efectos que produce al paciente infectado. Bien, voy a responder tu pregunta, pero antes déjenme decirle que me siento como en casa y muy honrada, porque yo soy una fiel seguidora de su programa. Ya será invitada con mucho gusto. Así espero, porque los admiro a los dos. Gracias, gracias. Bueno, pues bien, sí. Estos tres virus pertenecen a una familia que se llama la familia flavovirus. Son virus que pertenecen a las familias de fiebre hemorrágica y son transmitidas por el mismo vector. En un inicio cada virus tiene su evolución diferente y usualmente esos virus inician en vertebrados superiores, pasan de perro a los monos. Y en la medida de que ellos van de un vertebrado a otro, ellos tienen que ir haciendo adaptaciones, mutaciones, a través de mutaciones a los vectores. Porque cada uno de ellos en un inicio tenían vectores diferentes, sobre todo de la misma especie que es de los albopicus, de la especie del mosquito. Pero, por ejemplo, el zika, que quien los transmitía era el african, el albopicus african, tuvo que hacer adaptación. Y este, que es el más reciente de los tres virus detectado en el hombre, fue descubierto en una selva llamada zika, próximo al lago Victoria, en África. La selva era en monos. Y luego, entre 1947 y el 2007, lo que se vieron fueron infecciones aisladas. Ocurre la primera epidemia en el 2007. Perdón, doctora, el común denominador de la procedencia de estos virus es de África. ¿Tiene alguna explicación? Sí, porque en África están las selvas y generalmente el primer vertebrado que aloja este virus, va pasando de vertebrado en vertebrado, son los monos. Y entonces de ahí es que pasa el hombre. El hombre que se va a la selva y el virus hace mutaciones y el vector lo transmite al hombre. Y con la globalización. Con la globalización el hombre lo transmite de un lugar a otro. También es bueno conocer que cuando el virus pasa de un continente a otro hace cambio. Entonces ya se establecen diferentes especies. De ahí que dengue uno, dengue dos, dengue tres. El albopicus ya se conoce que tiene dos diferentes especies, el asiático y el africano. Pero teniendo un origen común, ellos hacen, al hacer interacción con el humano, porque eso es bueno que se sepa. Nosotros las poblaciones humanas tenemos diferentes, diferente constitución genética, como los grupos sanguíneos. Pero el grupo más heterogéneo se encuentra en el Caribe, por nuestros orígenes. Entonces cuando el virus llega al huésped, interacciona con el sistema inmunológico del huésped y hace cambios también. Y la respuesta del huésped es totalmente diferente entre un africano y un americano y un europeo. De ahí que probablemente, como ya se ha establecido la relación epidemiológica entre el Zika, la microcefalia y el Guillain-Barré, es que las primeras situaciones de microcefalia pudieron haber ocurrido entre el virus, entre la interacción del virus y esos nuevos aplotipos genéticos, que es el brasileño, que probablemente se parezca mucho a nosotros. Doctora, el futuro y el presente, o al revés, el presente y el futuro. ¿Tenemos que conformarnos con los tratamientos para enfrentar el virus o hay alguna manera de detenerlo? Deteniendo el vector hasta ahora. Pero no se ha podido, porque usted habla de los orígenes de 1947, creo que dijo, y estamos en el 2016. ¿Controlando el vector en las áreas citadinas? ¿Llegará alguna vacuna en algún momento? Yo pienso que sí, a menos que el virus, este virus tiene una característica, y es que tiene una actividad muy rápida. ¿De multiplicación? No, de cambio. ¿De cambio de mutación? Porque, por ejemplo, para el dengue cambiar de un serotipo a otro, o establecer una mutación, se toma entre 5 y 8 años, y este en un año. Cambia. En el árbol filogenético se ha visto su cambio. Su evolución. Muy rápidamente. Doctora, aquí, cada vez que anuncian casos de virus, enviamos las muestras a los Estados Unidos. Es decir, ¿no hay en República Dominicana los equipos para determinar? Claro que sí. Nosotros, nuestro laboratorio cuenta con un equipo de PCR en tiempo real, como se llama, reacción en cadena de la polimerasa, en tiempo real, que una primera detección se pudiera hacer. ¿Es el mismo PCR normal que se toma? No, no, eso es proteína C-reactiva, que se toma para evaluar las inflamaciones. Las inflamaciones. Esto se llama reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica molecular en la cual usted amplifica el material genético de una enfermedad, de un tumor, de un virus, de una bacteria, de tuberculosis, lo amplifica exponencialmente. Entonces, con un virus que usted tenga en la sangre, usted lo puede detectar. Es decir, y detecta el Zika. Sí. Atención, a la República Medipap tiene, no tienen que enviar a los Estados Unidos. Ahora, una pregunta, doctora. Todo paciente que llega con algún síntoma que pudiera hacer Zika, ¿hay que determinar qué es eso antes de proceder con el tratamiento o el no tratamiento? Bueno, como no hay un tratamiento específico... Por eso mismo, entonces, ¿cómo se diagnostica? ¿Hay que necesariamente hacer la prueba? Hay que necesariamente hacer la prueba. Durante los primeros cinco días estamos en capacidad de detectar el virus, que es el tiempo de la viremia. Es el tiempo cuando el virus está en la sangre. Después del séptimo día, lo que vamos a detectar son los anticuerpos del virus. Pero, ¿y si dicen que no es grave, que es más benigno los síntomas que el propio dengue, ¿por qué la importancia de determinar y de diagnosticar si es Zika que tiene la persona? Por las secuelas con las que está asociado. Está asociado con, epidemiológicamente, aunque no se sabe la etiopatogenia, es decir, el mecanismo patológico a través del cual produce el Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré y la microcefalia. La microcefalia es una situación... Pero, ¿en qué porcentaje, por ejemplo, produce el Guillain-Barré? Porque ya sabemos que las embarazadas, por el hecho de estar embarazadas, pueden correr el riesgo de que su bebé nazca con ese problema de microcefalia. Pero apartándonos de ese segmento, la población que no está embarazada, ¿qué porcentaje pueda tener como secuela el virus del Zika, el Guillain-Barré? Bueno, recuérdense que el Zika es nuevo. No tenemos estadística. Estamos recién... Todos los días sale una noticia del Zika. El Zika ha producido Guillain-Barré en Venezuela, en Colombia, perdón, y en Brasil. Pero no tenemos estadística. Vuelvo y les repito, cada población es diferente. Probablemente el Zika llega a un país... En México ha producido Guillain-Barré. Aquí hasta ahora no ha producido. No, pero no hay tiempo, porque deben de pasar... No, y no, van 10, 100 casos. Exacto, y 6 semanas para que se comiencen a producir, porque es un proceso autoinmune, que a su vez tiene etiología diferente. Señores, nosotros en el país tenemos un laboratorio inmenso de probabilidades para estudiar estos virus. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, cualquier investigador dominicano puede salir con la etiopatogenia de cualquier virus. Para eso solamente requerimos detectar el virus y tener tejido para estudiar los mecanismos. Tejido de la sangre, ¿no? O tejido, por ejemplo, si un paciente tiene Guillain-Barré... ¿Qué es una biopsia? Una biopsia de nervio periférico. Si encontramos hay un infiltrado inflamatorio, determinar qué tipo de linfocitos hay, las secreciones de esos linfocitos. Y si no lo encontramos, porque Guillain-Barré tiene diferentes mecanismos. Puede ser por mimetismo inmunológico o puede ser por daño citotóxico del nervio periférico. ¿Usted está haciendo investigaciones con el SICA? Sí. ¿Ya ha tomado muestras de pacientes? Ayer tuvimos el primer... La primera muestra la tomamos ayer. Para hoy vamos a saber si nuestro laboratorio tiene el primer caso. Antes de llegar el SICA aquí al país, pacientes que presentaban fiebre, yo le hacía el SICA porque tenemos lo que se llaman los cebadores. Desde hace cuatro meses yo lo mandé a hacer a Inglaterra. Se llama Primer Design. Y ellos hacen los iniciadores para la réplica. Y eso es lo que yo soy, investigadora, me apasiona. Cuando nosotros fuimos las primeras personas en detectar el H1N1 en el país, a Salud Pública en ese tiempo no le gustó. Por el mismo problema de turismo, fuimos la primera persona en detectar el virus del papiloma humano en el país, vinculado no solamente a cáncer de cuello uterino, sino orofaringeo. De eso yo he hablado a todos los alimentos. Es cierto que en el caso que hubo de una presa, que aparecieron unos síntomas raros en los obreros, hubo muerte. Ustedes fueron los que determinaron. Usted fue el que determinó que es una bacteria. Un hongo. Un hongo. Así es. Entonces después, esas mismas muestras las mandaron al CDC. ¿Qué es lo que procede en todos los países? Usted tiene su laboratorio local, pero usted quiere un informe. ¿Qué usted hace? Usted hace muchas muestras. Al azar toma una muestra positiva y una negativa y manda lo que se llama control de calidad externo al CDC, pero no ignorar nuestros laboratorios autóctonos que trabajan con calidad. Nuestro laboratorio ha sido parte de control de calidad de laboratorios en Estados Unidos. Usted está instalada en Santiago. En Santiago están nuestras instalaciones principales. Pero en Santo Domingo no. Tenemos oficina en Santo Domingo. Doctora, aunque no es su especialidad, pero yo sé que mucha gente le haya llamada la atención de que ya saben lo que es la microcefalia de los bebés y mujeres embarazadas. Pero el Guillain-Barré, ¿qué tan inhabilitante es y qué tan peligroso es para quien lo padece? El Guillain-Barré es un síndrome que ocasiona lo que se llama parálisis flácida, igual que el polio. De hecho, después del control del polio en las poblaciones, la causa más importante de parálisis es el Guillain-Barré y está asociada a muchísimas bacterias y virus. O sea, no solamente al tema del síndrome. No. ¿Es autoinmune? Es autoinmune, pero en respuesta a una infección. El Campylobacter yayuni, que es la causa más común de diarrea en Estados Unidos y en nuestro país, está asociado al Guillain-Barré. La rubeola congénita, etc. ¿Se recupera el paciente? El paciente tiene... hay dos cuadros generales de Guillain-Barré. El paciente tiene capacidad de recuperarse siempre y cuando se le den los cuidados adecuados. Y es muy costoso el tratamiento. Es muy costoso el tratamiento y el paciente usualmente hay que darle respiración asistida porque ocasiona parálisis de los músculos respiratorios. El diafragma. La tasa de mortalidad en los países desarrollados es muy baja porque ellos le hacen el tratamiento adecuado que es plasmaféresis, que es muy similar a lo que se le hace a los pacientes con daños renales. Se les trae la sangre, se les quita el plasma a los glóbulos. Pero aquí se hace plasmaféresis. Sí, tengo entendido que sí, pero es muy costoso. Sumamente. Sumamente. Y se le pone otro plasma y se le dan altas dosis de inmunoglobulina. Porque ¿qué es lo que está pasando, Ramón y Jacqueline? Lo que está pasando es que el propio anticuerpo del paciente le está haciendo daño al nervio porque se ha puesto en contacto. Porque nosotros tenemos lo que se llaman lugares de privilegios inmunológicos y uno de ellos es el sistema nervioso central. Entonces, esos anticuerpos por nimetismo que se han elaborado en contra del virus o la bacteria, llegan al nervio periférico, lo atacan y le quitan la mielina, que es la cubierta del nervio, como el alambre. La goma negra cubre los alambres. Que cubre el alambre. Se queda el nervio desnudo. Entonces, se sale la conducción que no llega al músculo, se pierde. Y el músculo, la persona no puede responder al estímulo muscular. Hay otro que es más grave, que no solo daña el nervio motor, sino que daña la parte sensitiva. Y el paciente puede cursar con mucho dolor o con falta absoluta de sensibilidad. Doctora, con su permiso y su orden, vamos a hacer una breve pausa. Esta conversación está interesantísima. Quédense con nosotros. Bueno, esta mañana en Telematutino 11 estamos teniendo una conversación sumamente interesante con un tema de salud de primer orden a nivel internacional y local también. Bien, conversamos con la doctora Argelia Aibar Muñoz, PHD, ella es directora de Medifact, que es el primer laboratorio, el único laboratorio de patología molecular en el país. Y hemos estado tratando de orientarnos y orientarles a todos ustedes sobre el virus del Zika. Por alguna razón, es una emergencia a nivel mundial y hemos tratado de explicar todas las implicaciones. Doctora, una de las secuelas del virus del Zika es el alerta a las embarazadas por la posibilidad de que el bebé, el feto, nazca con microcefalia. Hay muchas fotos en la prensa, en los medios de comunicación, sobre todo los escritos y lo de la televisión, y ponen fotos de niños con la cabeza más pequeña. Como si esto fuera un problema solamente físico de que la cabeza es más pequeña. Pero, ¿cuáles implicaciones tiene la microcefalia y en qué consiste? Ok, la microcefalia tiene muchas definiciones, pero vamos a decir un estándar. Los investigadores científicos y neurólogos prefieren denominarla microencefalia, porque realmente lo que tenemos es un cerebro pequeño. ¿Qué implica tener un cerebro pequeño? Implica inteligencia por debajo del límite. Es decir, un retraso mental. Retraso mental, falta de desarrollo e inclusive falta de crecimiento en estatura, porque al tener cerebro pequeño, todas las estructuras van a estar pequeñas, inclusive falta de secreción de la hormona del crecimiento. Entonces, ¿qué es? Esa personita, ese bebé, ese niño, a medida que pasa el tiempo, ¿cuáles limitaciones va a tener? Todo tipo de limitaciones, porque sobre todo se deja de desarrollar el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es la adquisición más filogenética, más serciente que tiene el hombre, y por eso piensa, y por eso interacciona. ¿Y por eso un cheque no piensa? Sí, claro, piensa, pero está microencefálico. Tiene el cerebro más pequeño y tiene muchas limitaciones, más que motoras intelectuales. ¿Y tiene una vida larga? Larga, porque nosotros tenemos dos tipos de microencefalia o microcefalia. Una que es la prenatal, ocasionada por falta de desarrollo del cerebro, por muchísimos daños genéticos, alteraciones cromosómicas de genes individuales, unas que son hereditarias y otras no. Entonces, ese niño nace con el cerebro pequeño y se adapta a vivir porque los daños no son progresivos. Su cerebro se mantiene estable y no se sigue dañando. Entonces, ese niño se constituye en un problema social para la familia, económico para la familia y la sociedad. ¿No es un autista? No es un autista. El autista no tiene alteraciones en el tamaño del cerebro, del perímetro cerebral. ¿Y su comportamiento es parecido luego de él? No. Es un niño que sí físicamente es reconocido, pero tiene deterioro cognitivo. ¿Y se ha estudiado el mecanismo por el cual el virus de Zika penetra de la madre a la placenta? ¿Y ocasiona ese daño? ¿Eso ha sido estudiado? No. Solamente todos los días sale una noticia. Le digo, el Zika es un laboratorio inmenso para investigar. Porque como es tan reciente y no habíamos tenido brote epidemiológico, el primero se produjo en el 2007, en África no hubo secuelas. El 73% de la población de micronesia en África dio positivo para los anticuerpos del virus. Y a partir de ahí el Instituto Pasteur de París mantuvo virus congelado y se hacían algunas investigaciones, pero no clínica, molecular del virus. Ahora es que tenemos los casos clínicos. Entonces ahora nosotros tenemos que comenzar a investigar qué gen está mutado, si es un cromosoma alterado, a través de cuál mecanismo el virus produce esa mutación, como se ha determinado los mecanismos genéticos que ya vinculan el virus como etiopatogenia de la condición. Todavía no sabemos nada de eso. Repite. ¿O el cuerpo crea una inmunidad en el caso del Zika? Porque no repite, porque nada más hasta el día de hoy hay un cero tipo. Ok. Porque el dengue sí repite. Porque hay cuatro cero tipos y eso va a ser un tema que yo espero que podamos tratar, porque tenemos que cortar muchos decires que hay en nuestro pueblo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo vi, escúchame si es un disparate, pero vi un titular que decía que la posibilidad de que el Zika se transmitía vía sexual. Sí. Porque se ha detectado en el semen del hombre, en la orina y en la saliva. Entonces tenemos que hablar de protección sexual, porque el virus está en el semen y tiene actividad, que son dos cosas diferentes. Tiene actividad porque viene dentro de la célula en la cual él circula, que eso es otro tema. Entonces, doctora, cuando se generan varios cero tipos, entonces se puede, el cuerpo no ha creado un mecanismo y por eso hay gente que le repite el dengue. En esa época tenemos cuatro cero tipos, entonces cuando en la población, yo tengo una investigación que yo hice de dengue, que en esa época que hubo muchos muertos, teníamos los cuatro cero tipos circulantes. Entonces, la persona le da una primera vez, elabora un anticuerpo contra ese tipo, cuando viene la segunda vez, ese anticuerpo no puede atacar contra ese otro cero tipo. Se dice que es peor la segunda vez. Sí, porque ya tenemos anticuerpos creados y esos anticuerpos provocan un síndrome de shock clínico, que se llama una tormenta de citoquina, que matan al paciente. Doctora, ¿qué deben hacer las autoridades de salud de la República Dominicana y qué han hecho con otros países para tratar de hacerle frente seriamente a estos virus? Bueno, lo primero es educación, educación para controlar el vector. Es decir, tratar de eliminar los vectores. Exactamente, control del vector. Agua acumulada y cosas así. No hay vacunas, sí, no, exacto. Concentrar todos los esfuerzos, educación en las escuelas, buscar los clubes. Junta de vecinos. Junta de vecinos. Junta de vecinos, control del vector. Segundo, alerta a las embarazadas, sobre todo en nuestro país, señores, que hay tantas adolescentes embarazadas. ¿Usted favorece la medida de la recomendación de no salir embarazada este año y el próximo? Bueno, sería lo mejor. Sería lo mejor porque ¿cómo podemos controlar de que no nos den zika? Doctora, pero es cierto que el peligro de la microcefalia en el embarazo es hasta cierto número de semanas. Que hay un número de semanas de embarazo donde ya no hay riesgo. Donde ya no hay riesgo. ¿Por qué? Porque el bebé se desarrolla durante el primer trimestre. Está en desarrollo constante el corazón aceptándose, desarrollándose los intestinos, el cerebro cambiando de un cerebro primitivo a sus circunvoluciones. Entonces, hay unas determinadas estructuras que se forman, que después lo que hacen es crecer. Después que eso está formado... Después de los tres meses ya disminuye el riesgo. Ya disminuye el riesgo. Ya después que el niño nace, lo que se requiere es maduración, mielinización de las áreas. Pero después del tercer mes ya todos los giros y circunvoluciones y estructuras del cerebro están formadas. Entonces ya no hay afectación para producir una anomalía congénita. Doctora, uno no puede evitar que le dé el dengue, a menos que le pique... Pero si le pica un mosquito y de repente le da el virus del zika, por ejemplo. ¿Qué hay que hacer? Y si hay manera, después que ya uno sabe que tiene el zika, de evitar que se convierta en un Guillain Barreto. ¿O no? ¿O eso si te sacaste la lotería, te la sacaste? Sí, desde que la persona comienza a sentir pérdida de las fuerzas... No hay nada que hacer ahí. Iniciar terapia, y claro, se detiene. Iniciar terapia... Mira, como mucha gente ha estado llamando, tenemos el teléfono ahí del laboratorio de la doctora. Ahí está en pantalla. Está un poquito chiquitico, yo de aquí no lo veo. Yo lo veo, y mira que no tengo lengua. Pero ahí está el teléfono en pantalla. Ocho, está la nueve, cinco, ocho, dos. Y ayúdenme, doctora, que ya no ve más ahí. Sí, es ocho, cero, nueve, cinco, ocho, dos, veintiuno, treinta y seis. Le quiero decir a la población que los primeros doscientos casos que se hagan de prueba de zika no llevan ningún costo. ¿Cómo así? Porque estoy haciendo una investigación. Ah, ya usted sabe. ¿Cuáles son los síntomas que uno tiene que tener en cuenta, doctora, para decir, sospecho de que puede ser eso? Fiebre, rash, o sea, un eritema, una coloración, un salpullido, vamos a decir. Una picazón, una comezón. En los miembros inferiores no necesariamente tiene que ser pruriginosa, o sea, no tiene que picar. Ojos rojos, conjuntivitis, y dolor de cabeza, dolor muscular, muy parecido a zika y dengue. Exacto. A dengue. Lo único que el dengue y el zika no dan coloración roja de los ojos. Fiebre no tan alta como el dengue. Y entonces, corriendo, ¿y no se confunde con un virus gripal? Sí. Ay, mamá. También. Hacerse la prueba. ¿Y a dónde uno va a hacerse la prueba? ¿A cualquier laboratorio? Y aquí pueden ir en Santo Domingo, a nuestras oficinas. Y la prueba del zika con la doctora nada más. Sí. Porque lo del dengue es el corteo de plaquetas, ¿no? El dengue, también yo hago dengue por PCR y chikungunya, el panel completo. Y hacer chikungunya y zika no cuesta un centavo hasta que completemos los casos que está pagando Fondosí, la Universidad Tecnológica de Santiago. Me llaman la atención de que hay que llamar y hacer cita. Sí. Para tomar la muestra. Hay que llamar y hacer cita para tomar la muestra. Pero se informan en ese teléfono. En ese teléfono, tiene toda la información. Porque yo estoy en un mundo solamente de la ciencia. Y si ustedes me preguntan dónde está mi oficina aquí en Santo Domingo, lamentablemente les tengo que decir que no sé. Pero pueden acudir a mi oficina. En la Kennedy con Ortega. Esa, aquí, cerquita de aquí. Cerquita de aquí. Qué pena no tener más tiempo, doctora. Porque a mí me interesa mucho la sala de investigación suya del cáncer. Yo la voy a invitar muy pronto porque me interesa esa parte del papiloma, sus estudios sobre el cáncer colorectal. Sí. Todos esos casos. Pero les estamos muy agradecidos. Ya, ya no hay más preguntas. No, ya se nos agotó el tiempo. Pero tenemos un minuto o dos y tú tienes otra ya, la última. La incidencia del papiloma humano en la República Dominicana. ¡Guau! Esa, ese, se dice que aproximadamente el 85% de toda la población mundial de la mujer ha tenido una infección. En nuestro país es entre el 85 y el 90. Pero una infección que es de papiloma. Así es. Y siempre produce cáncer. No siempre. No siempre. El virus, la infección por el virus es muy frecuente. La producción de cáncer es menos frecuente. Podemos hablar de eso. Hay que hacer un programa definitivamente con el cáncer, con la doctora y con su laboratorio. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy agradecido porque yo sé que el público se ha beneficiado de todas las informaciones que usted tiene. Y qué tranquilidad saber que no hay que esperar muchísimos días que manden una prueba a los Estados Unidos, sino que ya aquí hay un laboratorio. Déjeme una tarjeta, doctora. Y en 24 horas, doctora. Mi cartera y tarjeta. Déjeme una, por favor. No, gracias a usted, doctora. Yo soy una admiradora. No, no, la volveremos a llamar muy pronto. Tengo necesidad de mentírselo porque mucha gente se los dirá. Gracias, gracias. Muy amable. Nos vamos a comerciales amables televidentes a la recta final del telematutino. No, no, la volveremos a llamar muy pronto.